Yo soy Belén Arenas de la UST Campesina y Territorial y hoy 17 de abril en el Día Internacional de la Lucha Campesina. Vamos a conmemorar la fecha que es el 17 de abril de hace 25 años exclusivamente. Hubo una masacre en Brasil donde 19 compañeros fueron masacrados por las fuerzas de ese país por defender la tierra en la que estaban viviendo y produciendo. Nosotros hoy desde nuestra organización lo que vamos a hacer es una, en conmemoración de esa fecha, vamos a hacer una feria en el local La Posta Campesina que tenemos en La Valle, en San Martín 206, ahí a una cuadra y media de la plaza principal, y bueno, para mostrar nuestra producción y también que, bueno, nuestra producción de alimentos que es una lucha fuerte que tenemos para acercar alimentos sanos a la gente de la zona y bueno, y producida en, no solo en las localidades cercanas a La Valle que producimos, sino también producciones del secano lavallino que muchas veces son invisibilizadas, donde, bueno, en este lugar van a encontrar artesanías en cuero, artesanías en lana, elaboración de conservas, harinas de algarroba, que son todas producciones que vienen desde el campo. Y bueno, la verdad que el 17 de abril es un día, es un día, digamos, es una fecha como justa porque pasaron un montón de cosas en otro lado, pero que nosotros luchamos todos los días para que las cosas salgan, para que se nos reconozca. No sé, también vamos a presentar un documento con algunas demandas que hemos ido haciendo con los mismos compañeros del campo, que, no sé, la mejora de caminos, porque no solo significa, no solo es producir, sino también es poder vender esa producción y bueno, eso, la mejora de camino, la tener en cuenta de políticas públicas a la hora de, no sé, muchas veces para las elecciones aparece un montón de gente en los lugares alejados, pero después nunca más y bueno, nosotros necesitamos que se nos escuche todos los días, no una vez al año ni un par de veces al año. Bueno, entonces los invitamos a que se acerquen al local, puede ser el 17 de abril como día de conmemoración de Día de Lucha o puede ser cualquier otro día en horario de mañana y tarde, ahí los esperamos, en San Martín 206, Villa Tulumaya.